¿Te gustaría saber los tres factores que te van a permitir optimizar mucho más el estímulo y por lo tanto optimizar tu ganancia de masa muscular? Quédate en este vídeo porque te los voy a contar y te los voy a desvelar. Antes de nada me gustaría comentarte que tengo un regalo para ti y es que he abierto asesorías personalizadas, bueno mentorías personalizadas uno a uno donde vas a tener una videollamada conmigo y te voy a poder ayudar de forma directa a lo que pueda ayudarte respecto a tu objetivo y respecto a tu contexto porque lo estudiaré y lo individualizaré a ti para que pueda ayudarte lo máximo posible. Lo tienes justamente abajo, reserva tu plaza porque hay poquitas y nos vemos ahí. Vale, voy a comentarte cuáles son los tres factores claves para optimizar el estímulo. ¿Qué ocurre y qué es el fallo que veo en los gimnasios y en la mayoría de personas? Además, que mucha gente le da prioridad a la cantidad sin generar un contexto idóneo de calidad. Nos empeñamos en hacer más series, nos empeñamos en entrenar más, nos empeñamos en hacer mucho más pero no estamos saltando los tres factores que te van a generar un contexto de calidad. Y no sirve de nada meter mucho volumen de entrenamiento si vas a generar fatiga tonta y el estímulo no es demasiado óptimo porque como digo te va a afectar a la recuperación y como digo al final la estás cagando porque estás priorizando la cantidad sobre la calidad. Y es mucho mejor hacer menos pero que sea mucho más efectivo a hacer mucho y que no sea para nada efectivo. Y esto es lo que te voy a comentar aquí. Básicamente tenemos entre todas las variables de entrenamiento, tenemos tres en especial que nos van a optimizar y nos van a generar un contexto de calidad. De tal forma que la carga que subamos, las series que subamos a ese grupo muscular o ejercicio van a ser óptimas pero siempre y cuando hagamos que cada serie, cada repetición sea lo más óptima posible. Siempre y cuando cumplamos estas tres variables que te voy a comentar. Como primer variable es básicamente generar una técnica estandarizada. ¿Qué es generar una técnica estandarizada? Básicamente es que la técnica sea lo más parecida de la primera a la última repetición. Que no aproveches ese rebote justamente abajo, inclinando un poco más el tronco en la sentadilla o que básicamente bajes la cadencia, la cadencia la hagas mucho más rápido y aproveches ese rebote para sacar dos repeticiones más. ¿De qué te sirve sacar dos repeticiones más si la calidad de esas dos últimas repeticiones no son correctas? Si no son lo más correctas y lo más eficientes posible. No sirve de nada. Entonces es mejor que hagas menos pero que lo que hagas sea con una calidad altísima a que hagas mucho con una calidad penosa. Por eso mismo estandariza la técnica. Haz que sea lo más parecida de la primera a la última. Mantén la cadencia y el rango de movimiento constante. Es decir, si bajas en tres segundos en todas las repeticiones, baja en tres segundos en todas las repeticiones. Pero no hagas que las últimas bajen más rápido para sacar dos repeticiones más. Porque ya el estímulo no es el mismo a lo que te estaba llevando antes. Por eso es importante que estandarice esta técnica y que mantenga la técnica lo más similar posible a la primera repetición acercándote al fallo. Y el segundo factor es entrenar cerca del fallo. Cuando vemos a gente que se mete en una prensa y va con el objetivo de hacer una serie al fallo o una serie muy cerca del fallo, ¿realmente la estás haciendo tan eficiente como crees que lo estás haciendo? Pues estoy seguro de que mucha gente no. Mucha gente no. Porque llegar al fallo en un entrenamiento de tren superior es muy diferente a llegar al fallo en un entrenamiento de tren inferior. Y sobre todo cuando metemos ejercicios como prensa, jaca, etc. Entonces, entrena cerca del fallo real. Pero cerca del fallo real. Porque muchas veces la gente, la percepción subjetiva que tiene la gente, es decir, lo que ella cree que hace respecto a lo que realmente hace, está muy distante. Hay mucha diferencia. Entonces, cuando tú te crees que te has dejado tres repeticiones, o dos, o una antes de fallar, realmente te has dejado cinco o seis. Y esto pasa así. Entonces, entrena cerca del fallo de forma real. E incluso llega al fallo en casi todos los ejercicios, cada seis, ocho semanas, para resensibilizar esa percepción subjetiva respecto a la percepción real. Porque hay mucha gente que no llega al fallo, no sabe dónde está su límite, y por lo tanto, lo que hace es que se va alejando cada vez más su percepción subjetiva, se va alejando cada vez más de su percepción real. Y para saber las repeticiones que te dejan antes de fallar, tienes que fallar. Si no, no lo vas a saber. Por eso mismo, llega cerca del fallo, y de vez en cuando, como digo, llega al fallo para resensibilizar esa percepción subjetiva. Así que, la segunda clave, entrenar cerca del fallo de forma real. Y la tercera clave es hacer una buena selección de ejercicio. Al final, los ejercicios son las vías por las que obtenemos el estímulo. Son los mecanismos por los que obtenemos el estímulo. Cuando nosotros hacemos ejercicios que no son muy óptimos a nosotros, a nuestras palancas, al músculo que queremos trabajar, va a hacer que no nos estemos llevando tanto estímulo como nos podríamos llevar. Entonces, ten en cuenta que tienes que hacer una buena selección de ejercicio. Adáptalos a ti. Individualizalos a ti. Pero haz una buena selección de ejercicio. No me hagas cualquier ejercicio, ni permitas que te venga Paquito, el del bice enorme, para decirte que hagas este ejercicio, porque este ejercicio es la hostia. No. O sea, puede guiarte, puedes escucharla a él, ten la mente abierta, pero testéalo a ti. Sé crítico y testéalo a ti. Testéalo a ti. Es decir, al final, los ejercicios son individuales a nosotros, a nuestras palancas. Una sentadilla no la hace igual, menganito, que Paquito. Es completamente diferente. Entonces, tienes que individualizar esta selección de ejercicio y sobre todo, coger ejercicio que te permitan estimular el músculo que quieres trabajar. Es decir, que el principal factor limitante sea el músculo que quieres trabajar. Así que, esto, junto a los dos factores que he dicho, es fundamental. Y estos tres factores son las claves para generar ese contexto de calidad. Aumentar la carga, aumentar las series, hacer esa sobrecarga progresiva sin mejorar el contexto, sin hacer que el contexto sea de calidad y sea óptimo, no sirve de nada. Por eso mismo, antes de progresar en carga, asegúrate de que el rango de movimiento es máximo, de que estandarizas la técnica, de que entrenas cerca del fallo y de que haces una buena selección de ejercicio. Si no, esa progresión en cargas no va a ser tan eficiente como podría serlo. Así que, mucha carga externa sin un contexto de carga interna idónea no sirve para nada. Tenlo en cuenta y sácale el máximo partido que puedas. Si puedes comentarme justamente abajo qué te ha parecido el vídeo y a qué crees que le puedes dar más caña y qué crees que te falla. Como digo, todo feedback es bienvenido, así que, nada, comenta abajo qué te parece, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!